Ay, creo que no tengo... Nada, nada. Creo que no tengo pintados el matcha, tío. Me desaparece la pintura de los tanques. O sea, habéis pagado oro. Sí. Te ha llegado demasiado, ¿verdad? Te diste cuenta de los 50 que te pagamos. ¿Los 500? ¿Puede ser? No sé. Oye, ¿y a mí por qué no me ha llegado el reparto de oro? Porque tú eres autista. Buah, caky. También, de verdad. Es el mejor mapa imposible para los TDs. Pues la N, para ver mis... Quedate aquí, Sarto, que se va a pegar el tirón. Si alguien, una Bachar la mandan ahí a pintar. Ese TRV arriba del tirón. Junto con... Un medio. Un 907 que vaya a snipear ahí. El resto de medios venían fuerte aquí, ¿vale? Eh... Venid los dos pesados que estéis más a la izquierda. Los otros seguid también por aquí. Y la Bachar quede una pintura por el medio. Gunsters, ¿qué haces? ¿Qué más subí arriba? Vale, los dos pesados más... Un 907. Un 907. Eh... Pues no sé, Zingas. Por ejemplo, tú. Tú voy a llevar colinas. Sí, sube tú, Zingas. ¿Por aquí pasa el tanque? Sí. Los pesados nos metemos más en ciudad a los que hemos cruzado, ¿vale? Vale, los medios... La mayoría... En principio hay que ganar estos. Sobre todo si ellos vienen también, ¿vale? Vale. Si no, no es necesario bajar. Vienen, vienen fijo. No, tiene mierda snipeando. Pero eso está bien. Entonces hay que traer aquí tanque. Sí, sí. Llevo YOLO, ¿eh? O sea, Z7 no va solo, supongo. Así que... Los que tienen que ir YOLO sobre todo son los medios. Los pesados aquí no tenemos que venir a campo abierto en principio. Los albachas tienen que morir, ¿eh? Los albachas no pueden escapar. Sí. Eh... Sí, sí lo ruseamos, eh. Sí lo ruseamos, eh. Los medios rusear. Los pesados creo que no es necesario ir. Simplemente endipeamos, ¿vale? Quedamos en el medio. ¿Le he rebotado? Venga, focus. Albachas, al primero. Trackeado. Va a tener que arrepentir. Pintar tracarle a alguno. La otra, la otra, la otra, chicos. 70. Ah, joder. Alguien que tracquee. Eso es, vale. Otra vez, trackeado. Tracado. Al medio se tira, al medio. Ahora hay que retomar este lado con tanques, ¿vale? Si no, simplemente venimos al medio y saltamos sobre esto. Todo este grupo saltamos, ¿vale? Saltamos. Vale. Ahora hacemos daño primero. Cuando lleguen los medios saltamos, ¿ok? Cuidado, eh, que nos clipean de los lados. Juntados todos, va. Hay un 208 aquí a la derecha. No podemos saltar, ya. No podemos saltar, no podemos saltar. Bachatas, tiro. Necesitamos tomar este lado, ¿eh? Este, este, este. Necesitamos tomar un tanque arriba, ¿eh? Vamos a subir las bachatas y no lo mea. Pues ya no llevan el pesao. Hay que irnos con los medios. Hay que irnos con los medios. Hay que irnos con los medios. Una bachata, ¿no? A ver, tened en cuenta que tenemos un estreo aquí. Dejar que se asomen aquí para que el estreo va farme. Sí, eso. Vale, esto le ha hecho daño. Bien, bien, bien. Vamos a intentar matar. Aquí está midiendo otros medios, eh. Aquí está midiendo otros medios. Yo creo que tenemos que mandar más tanques arriba y matar sus bachas. Porque es lo que tienen desprotegido, ¿me entiendes? Y esta gente está en este lado. Tenemos que matar esto, ¿ok? Si se ha hecho un tiro. Subir más tanques. Yo qué sé. Dos más, por lo menos. Y matar. Cuidado, Fraggle. Cuidado, cuidado, cuidado. Eh, Fraggle. Le podemos andar por las pies al 277 del medio. Pero quizás todos los gans teríamos saltar, ¿no? Estamos bien. Tenemos que saltar sobre esto y en lo demás aguantar, ¿vale? En mi opinión. Si creéis que no, comentadlo. Y si saltamos a puesto... Aquí no sé si es Gord porque tienen tanques snipeados. Vamos a ver. Hay que saltar aquí. Saltar aquí y ganar más. Ya está. Harta KD y Harta está aquí. Entramos en el fondo, ¿eh? Y la bachata también. Yo diría de saltar al medio, ¿eh? Bachata aquí. Que salten esto y coman esto, primero. Tal vez podemos porque tenemos bastante ida, pero... Pero vamos a hacerlo bien con esta gente por ahí y ya está. Vale, hay una bachata aquí, ¿vale? Y la otra está aquí. ¿Quién te cuenta por qué está bueno? Pues no lo sé, tío. Buena pregunta. O sea, vamos a estar haciendo Demasi. Eh, que Dios me cago. Le damos. Si te tienes que mover. ¿Qué haces desde ahí? Si se puede saber. Desde ahí nada. Vale, con todo. Ahí cabe otra vez. Ganáis el verde, tío. Y tenéis a esta gente. Para que el Maxi, ¿cómo lo veis tirado? Aquí está ahí metido, eh. Ir a matar. Vosu, ven pa' acá. Vosu, ven pa' acá. Vosu, más pa' acá. Vosu, más pa' acá. Supongo que si nos agrupamos podríamos saltar ya. Rario, tío. Si nos tiramos... Sí, vamos. Venga, pillo yo. Estoy fluido. No, pero Fraggle ya había entrado solo por esto. No, no, no. Si luego yo cuando he visto que se ha tirado yo te había venido pa'lante, ¿sabes? Uy, le he trackeado sin querer. No, no. ¡Aprada! ¿Tú han cambiado las vías? Porque me asomaba muy poco y tenía tiro a todos los nervios y estaba debajo. No, eh. Igual han tocado algo de... en plan... Tamaño. No, 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 no. Como te van a zaragoza te va a puñalar, hijo de puta. Adelante, eh. Ay, puto Alexi campero. ¿De dónde vive Razer, eh? Así que ten cuidado. Campeando en el medio de mapa, tío. Claro. Más de tres metros ya es campeón. Teneto por el legio, Jon, mientras que no viene nadie al clan. Si es que viene alguien, vale. Si quieres. ¿Qué te pongo? No sé, lo estoy pensando. Eh, poner dos Artis, dos GCs. Te pongo una. Otra. Un TF100 para ir a pintar ahí. También es necesario. Eh... Sí, ahora. A un tu puta madre. Sí, porque yo entro tarde, tío. Vamos a... Si quieres, yo te pongo un ligero también. No, ya está. No, solo necesitamos uno. Eh... Batcha. Sí, una Batcha también. Y lo demás... Vamos a poner muchos... 5 As. Eh... Para rusar esto, vale. Los que no tenemos eso. 5 As. 5 As o 277. 113 también valdría. Poner... No sé... 6 mínimo. Vale. Yo llevo uno. Águila tiene otro. Código 3. Sartos 4. LX5. Y GOSU6. Vale. Lo demás es intentar poner medio ruso. No, 07. 5 As o taque ruso. Y esos son pesados, eh. Ya, por eso. Quitar un par de pesados y poner medios en su lugar. ¿Cuántos sobran pesados? Eh... ¿Te importa que yo deje de radio el 430U en vez del otro? Porque todos los 3 equipamientos son mejorados. Ya, 6, ¿no? Sí, está bien. Va al 5. Va al 5 pesados ahora. 6 pesados. Sí, sí. 6 es suficiente. ¿Dónde quieres la base? Dímelo ahora. Eh... En la izquierda. Pero... Da igual. No es una posición... Eh... No, no... No es para spot, ¿no? No. No es muy spot. No, en verdad. Simplemente... Un medio más que tiene un clip y ya está. Voy a sacar solo 10 partes. No, en este lugar por haber vidéos. Voy a agregar cuatro setores. Voy a comenzar con el que se despertó. Voy a meter ahí. Tener la vuelta. No, en este lugar. Voy a abrir la vuelta. Voy a colocar un incómero. Voy a meter más que lugar. Voy a meter. 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 ¿Qué se te va a llevar esta gente? Vale, pues vamos a jugar más defensivos Vamos a castigar su cruz Venir aquí todos los 907 El 35 vaya a pintar, obviamente 907 es aquí Más 3907 Águila Y Gosu Venir aquí también rápido para pegar, vale Con su trinco suficiente Vente con la bachat Aquí vale, agresivo Aquí metemos un tanque y lo demás Hay otro heavy que se venga a snipear aquí Aquí dos, no sé, lo que sobre Que venga a jugar en esta zona, pero Cobarde en principio Si, ¿no tenéis buggeado este mapa? No, pero un pañal desde el fondo Otro dos para allá ¿Te parece que me queda ahí? Sí, vente ahí Quería hacer otra cosa, pero como Llevan un art y supongo que querrán jugar más agresivo Así que los aguantamos Yo voy un poco más adelante, código, vale Para no chupar airstrike Si chupamos los dos Que bien Vale, castigáis el cruce Un medio que intente venir aquí del tiro Aunque se me olvidó de decirlo, tío A ver si puede llegar uno Si ellos cruzan Que no he parado ni un momento Ya Perfecto Bueno, pues que para la base ¿Quién está aquí, eh? Le he metido un vistazo al seto ese Si no, despíntate y sigue echando pistazo sobre esto Cruzad más tanques aquí, vale Si ellos no han cruzado Tenemos que traer aquí tanques Y consigue llevar aquí uno al menos Para que pinte para el art y, ¿ok? Le meto un blind al seto Voy yo del tirón Vale Que me cubro a alguien Tienen algo en su balcón también, ¿eh? No, el aire Si queréis tiro al RT lo tenéis La sólida y no ha salido Si, si, no te veo al RT ¿Naguna de ti tiene tiro a esto? Eh... Da igual, vamos a sacar pintura de estas Aquí está de revés para pegar ahí Vale No, pero es con creo que están aquí Vale, bien Y yo voy a darme un infinito si está aquí Chao Creo que el ciente está asomado en el seto ahora mismo Si alguien tiene tiro, que le dispare Que yo no puedo, no tengo depresión Se han pintado, cruzando, ¿eh? ¿A quién? Ah, bueno, sí, es igual, es igual Vamos a sacar pintura sobre eso Para que se pegue el art y ya está Tienen dos opciones ahora Empujaros ahí Con lo cual no vayáis todos, ¿vale? Y la otra es rotar por aquí Así que a ver, si no hacen nada Si no hacen nada, volar y farme y ya está ¿Ves? Ahí, ahí viene Son de arriba Es marcando, recarga Traed los medios Recolocad los medios Que podemos Espera, espera Quítalo, puedo quitar la bacha Si la pintáis, puedo quitarla, ¿eh? Eh... Vete, a un tío Está aquí, está en el mismo sitio Por abajo Lástima, vas a morir Es que Si me pintáis la bacha, la puedo quitar, tío Si recolgamos carros Podemos repusear esto Ah, tío Ahí tienes la bacha Creo que es lo que deberíamos hacer Aquí se les puede aguantar bien Sí, pero creo que Son free kill Al fin y al cabo ¿Volvemos algún petado? Sí, volved alguno más Porque con lo que tenemos aquí Estos dos, 113 Y todos estos tanques Bueno, seríamos capaces de matarlos Se están yendo, se están yendo ¡Vamoo! Han ido a quitarme a mí Sí, 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 sí Es que la real El de TSA, ¿no? Mmm, bachat Sí, a ver si la puedes quitar Tartos, no te mates Vale El 107 da tiro El 7, el TD está aquí Otro lado Venga, el 107 que está a tiro Vamos, vamos, vamos Este tanque que venga también aquí Vale, vamos a empezar a ganar esta zona Poca a poca Chaqueado Bueno, ese mismo, Maxi Bueno No sabemos que está ahí Cuidado, frackle, cuidado Y ya full down y ya está De momento A ti que da? Oh Ellos usaron el Airstrike, por Dios Sí, no sé, no, no Vale, vamos a empezar a equipar con medio Vamos a necesitar Hay radio que te han tirado a ti ¿Le van a tirar a frackle? Oh, mira Apretan abajo Van a empujar aquí Necesitamos ya Necesitamos poder repusar esto Os digo, ¿estás trackeado o algo? En la traga, en la traga Tienes un tiro frackle Vale, ya está Puedo quedar roja No se acaben Ah, ah Hay que arrollar por abajo, eh Nada, si tenéis que empujar ya a triple R Otra vez Dos tiros, dos tragas Se disparó el WZ Tira pa'lante, código El gladiator Pero como le falla esto, tío Porrano, ese de mierda Bueno, matáis vosotros al WZ Me voy yo pa'lante Este, este 907 que rota hasta aquí, ¿no? ¿Va a matar este? Sí, ya voy, ya voy Pero el chavo se toma ¿Ha quedado el Super Congresor? Tiro arriba, que van a presionar Aguadir, cuidado Tiro arriba, que van a presionar Uff, que no esquiva el tiro de ar, tío Eh, no flipéis aquí que se os hacen, eh Sí, sí, esto no es buena idea Hay que ganar esto Cuidado, Sarfes No mueres ¿Qué le pasa al puto 268? Arriba se pierde Esto no, esto no se puede Esto no se puede Arriba se pierde Sí, que va a trazar Podéis hacer daño aquí, al menos Jugamos un poco con Arty Si estamos jodidos de vida, jugamos un poco con Arty Eeeh Pujar aquí no es buena idea Aunque seamos muchos, ¿vale? Vamos, me he volcado Vamos a rotar un poco por el resto del mapa y ya está Hostia No, no tiene más balas la vaca Tagla Tiene una más Pues aquí está por aquí en el fondo Pues sí Oye, me quedé aguantando el troque Sí, tiene Ahí, ahí, para abajo, vamos, para abajo Este 5A, que no venga, que no venga Que se quede cubriendo aquí a esto Por si hacen reposo Ahí, ahí ¿Está rotando? Quédate ahí atrás y haces daño frío Si es Si empujan a A A Hay que venir desde aquí y ganar esta zona poco a poco, ¿vale? Tenemos 4 minutos todavía Se debería mover esta 907 desde mi punto de vista Bueno, estás hecha mierda, Prager Pero es que ahí no vas a hacer nada Disparar a Arty, ¿eh? Que no estamos sobrados de vida Hay que jugar un poco con Arty Tirar explosivas con que se haga Para Arty Arty, si ganamos lo de la izquierda, si le cogemos tiro a eso Si no, yo desde aquí Si, para ahí 3 minutos, no te da tiempo de disparar Venga, esperad ¿Cuál es el? Hay que ir por la parte abajo, Sam, ¿sabes? Espera, que me has pintado, si no me va a dar a Arty Ok Yo voy a seguir No sé Eh, estaba hablando con el micro, me lo he dado ¿Le he dado a este señor? No me ha salido nada Sí, le he dado, le he dado Vale, vale, pues voy a volver a darle, ¿vale? 300 pueden redirte Vale, pues, ahora lo tengo perfecto 10 segundos ¿Me puedes subir ahora por ahí? What the fuck Tengo, eh, tiene un super conqueror detrás y tengo una explosiva cargada Yo tampoco, me he ido ahora cuando lo he hecho a radio, no tenía ni idea Tampoco Su arty está aquí, ten cuidado que ahora te tiene tiro Ya, me voy a dar a Arty Ahí le va, al conqueror Toma, 500 Nice A charte a Wunke Tengo que quitar el 268 Buenísima Bueno Por intentar quitar el 268 sería, mmm, cremísimas Que cañones de mierda Buenísima Sam, tú aguantas un tiro Pero, oye, el 268 no se me va, no se me va a este tío, eh Y yo estoy pendiente del 278 Si no empujamos juntos Dos minutos, chicos Sí, sí, ahí está Ya está, ya está, ya está, hay tiempo de seguridad Ya está, caíse, mete W, tío Ahí no hace nada Por si sale el Bacha, está bueno Da igual No, sí, sí, está bien, buen momento ahora Si no se mueve, ya lo ha matado Uy Sí, para mí me mata este Mira, tío Eh, cierro en el LAS-T7 No va, con esta, no me lloranlo Mil de vidas, tío Buenísima Mantando Uh, rebotó Dos minutos Tío, tío, está comiendo con una mano y matando con una húmeda Sí, sí, es pesado, es pesado Eso no es artillero, eso es pro artillero A ver, avanzamos y luego ya vamos todos La arti ha disparado No te miraba ahora Pero nos juntamos todos y el supercomperro no puede matar a todos Que no te mate, que no te mate Que no te mate No te acabas, pues si no, que se regale para la arti Tira, tira Nah, la arti había disparado, así que... Que está intentando escapar, eh Se está subiendo, eh Da igual, ahí va a recibir del arti Uy, uy, uy Buena Buena Joder Joder La arti todavía dispara más, güey Uy, me queda, me queda 25 segundos Ah, te hemos pensado que lo hagas, tío ¿25 de recarga y cuánto de bocata? Ya no, se me ha acabado los anguis, tío La próxima que des a un aliado, la próxima que te da con la Conqueror La que te ha habido, vale Buenas tardes, chaval ¿Te han baneado? No A Javi Uy ¿Alguien deja... ¿O qué? No, yo te dejo, Javi Ok, John Podemos ver quién es el artillero del clan, eh Zingas, te viste un poco flojo Hostia, pues sí, tío Iba a dolar el daño Sácame, radio Bueno, gracias No, 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 saca a mí, saca a mí, que la tengo a pirar, tío Ah, está, está el inútil siempre Sí, el inútil se tiene que irte Menos más que yo te quiero, eh La foto de estar bajo La foto de estar bajo La foto de estar bajo No, vamos a tener que preparar Ah... El foro, que eso sí que hace tiempo que no ha visto El TVP, el TVP me lo pongo yo si quieres Pero es que TVP ¿Hay roasting en alguna parte del foro ahora mismo? El foro si quieres lo pongo ya Ya verás como pide Ya verás como pide un TVP Vamos a hacer lo que hicimos el otro día contra Naomi, vale Alguien puede entrar por mí Tengo el TVP Está, vamos, John Hicimos el otro día contra Naomi Eh, os lo explico, vale ¿Estás? Dime ¿Estás? Sí ¿Puedes entrar? Sí Dejad, solo la Art Y el ligerito francés No me lo pongo yo, que le tengo la espina en la rodea Mmm... Me hace falta también 2907s al menos, de momento, vale Un par de types Si no... No, 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 no llevamos type 5, verdad Era todo full movilidad ¿El TVP lo dejo o no? Sí, déjate Vale, vale Eh... Solo uno de los ligeros, me da igual quién lo ponga Pero el otro que... Déjamelo, Pabra Que lo te dice el cono, tío Quiero ver qué tal No sé qué Ponte la bacha si no, Pabra Ponte la bacha 2907, el TVP, el Art Y lo demás... 5 a... 113 Eh... Zingas, MaxXXID y deja la Artipuer... La Artipuer... Tiene otra cosa Ya, estoy esperando escucharlas ¿Ven qué, Javi? Sí, sí, me lo... Tengo otra cosa, era... El 13 Era por... Sugerir algo Porque lo llevale Bien ¿Qué te pongo radio? ¿Te dejo el 140 o otra cosa? ¿He empezado rápido? Está bien, así 140 y Samu con el 9-0-7, dos medios Está correcto La bacha, 3-0, está todo bien Dale, rey Gosu, Gosu... ¿Qué pasó? ¿Faltó? Me dejó listo Me dejó listo Perdonen, perdonen No estás perdonado Lo siento Vale, ya estoy aquí, lo siento mucho porque he tenido un percancé con mi gata ¿Te ha puesto a follar entre la pierna? No, que ha salido corriendo por el balcón y no sabíamos dónde se había quedado Por los... es que aquí son pistas y han echado cohetes Bueno, escuchad Wadi ya sabe lo que tiene que hacer ahí Los dos 9-0-7s venís aquí Y luego ya veremos si hay que avanzar ahí, lo que sea, ¿vale? Depende Con el super conqueror quédate aquí en los etos Y luego estás ready para empujar a esto Lavachate igual Eh... Pabra, ok Estad aquí sin hacer nada en especial Ayudas a Wadi si le empujan lo que sea Y luego empujáis el medio CVP ahí, ya sabe El resto de pesados también hasta aquí Y hasta aquí, ¿vale? No repartiré Algunos snipes al medio y otros flotantes Pásame Pásame por detrás No, derecha Yo te lo voy a girar Recordar, tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas el pulse fuerte? No lo sé ¿Qué? Le han puesto un pene aquí Según el setup que lleva Maxi si te da tiempo Cierra aquí, aunque no creo Quien seguramente pille el agil de gratis Qué playita más mono han puesto, ¿no? Arriba Un poco de clip ahí, Javi Bueno Ahí Bueno, está bien Bueno, está bien Aquí ahora igual le podéis pegar Si hace un overpick ahí, malo No, 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 no Vale, está bien Da igual, Javi, recarga y únete a esta gente Ya estoy, ya estoy recargando Ok, pues únete ahí Continuáis, pilláis casas y cobertura Estos ya podéis empujar esto, ¿vale? Porque esta gente está retrocediendo Y los 907 tal Podéis hacer uno play por aquí Y el otro por ahí Si quiere free play O ir los dos por la bachata Extrema en la isla, ¿eh? Extrema en la isla Extrema en la isla Este grupo, empujamos, empujamos Se nos echa encima a todo su equipo Si habéis empujado por arriba, calma, ¿eh? Tenemos que saltar a este Porque estáis conmigo, vale Al dosisisis Aquí caís en el destaque John, mueve el culo Empujar el medio, ya El pa' aquí abajo, un city, por favor Me va a venir a bachata y me va a tirar, tío Buena, buena, buena Han tirado el strike, ¿eh? Ok, sí, lo voy a tirar Vale, me rushean aquí, me rushean aquí Estoy ya contigo, osu No, 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 no El vuelo a tirar, Arti Como una, le damos dos Vete aquí, John, vete aquí, John Estoy contigo, eh, osu No salgáis, estáis fregués A ver, está bien, que ya está en el profile que queríamos Cuantamos, que vienen, que vienen, eh Aguanta, aguanta, que vienen Echa pa' atrás, echa pa' atrás Tengo tirado, Zingas Viento, aguanta Cuatro segundos Sí, sí, lo digo, llamo a parte Tartos, déjame cubrirme Perdón, perdón, perdón Recarga ya, Wadi Tartos Te he cubrido Te he cubrido, te vas a tomar Tartos de la izquierda, Zingas Viento Caí, chico No pa' atrás, ya ¿Tienes uno pa' atrás? ¿Has lo caí? Va, John, empuja ya, empuja ya, empuja ya, empuja ya Mete presión en el cap, Samus Vete tu presión Vete a por el este, va a ser Vete a por el este Vete a por el este, va a ser сделать, tira... Vete a por el este Va, vamos... Puta go, vamos... Ahí no le puedes disparar Sam Estoy cargando Estoy con ellos Empújale y álgalo Estoy con estos 10 segundos 10 segundos 10 segundos Voy a intentar quitar al super conqueror Vale, se ha escondido detrás de la cámara He disparado al super conqueror Bueno Out Nah, ya está Bueno, yo creo que podemos matar a todos Si, pero no Pero ya ibas todo al cap ahora Ya entramos tu y Samu y ya está Si, cuanto antes mejor La Samu ya está La bachata creo que se ha quedado sin balas La bachata viene por mi, ¿cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene la bachata? ¿Hola? Si, pero estaba recargando creo eh Ya, pero soy un arti y no guancho todo la bachata, ¿sabes? ¡Papra! Pues son bien Te echamos del clan Corre, corre Maxi ¿Qué? Podría salir No, no se revives Maxi aprieta el anolo No, mueres Muere Hijo de la gran puta Lo va a mandar a un privado ahora mismo El gilipollas ese Es un normal de los cojones Buah, es que le he pagado un VZ a 1100 de un tiro Que bestia Maxi Buah, bestia, porque es que aparte de las artillerías Ya me lo digo A mi se me va bien esto de clicar y comer sandwiches Ya no desletean, pero son mucho más precisas Es tu trabajo Maxi ¿Qué carrito? ¿Siento que has inscrito limpio? Pues yo he perdido 180.000 Eh, grande Maxi No, no, es coña A ti me toca Me gusta los hechos, ¿vale? Aquí es la GW de Javi No, aquí es una TN22 No, no te rayo Javi Aquí es una Grille Aquí es una TN22 de Javi y un Onclerer de Maxi Si quieres radio y... No, he cambiado Pones dos artis Javi, directivas, hay directivas de recarga A ver, la llevo, la llevo, la llevo De ventilación, de ventilación, una TN22 No, no, la barra ha cargado, la barra ha cargado, perdón He equivocado Dos T100 Eh... Un i7 Dos dos Vaya, a morir al medio, me encanta No, en verdad es para ir al heal Al medio no me... no sé, no creo que tiremos nada de primeras Y... Y además, eh... Zingas, Águila y yo con tres pesados Y lo demás con el 9-0-7 si puedes Nos vemos en una discusión especial con el i7 Con lo que me gusta El 130 140 lleva radio 140 si no, si Yo me he perdido, que falta 9-0-7 Vale No, Esteban no quiere que fuente es bastante grande Déjame ahogarme en línea de K, no? El 130 ¿Está bien radio? Si, si Yo no me ha agotado Vale, vengo ahí en un minuto Vale Vale Manda a mi ahora por ahí Que todavía no va a... Que si Si te hagas tarde es lo que toca Si te hagas tarde es lo que toca No, que perma eh, pese que te lo decía de corazón Digo el cañón, digo que me he equivocado Ehhh... Ehhh... Yo estoy empalmado Ya estamos Ah, eh... ¿Cómo? ¿Cómo? Hola ¿Otra vez? Y por estas cosas no voy a tener hijos Es que por qué ta... Por qué la gente la totalmente mal Por qué se pade un culi para que me mata tío Venga, venga, venga Venga, venga Mira esto Quiero que recortes ese sonido, por eso cuando puedas Eres tondo, dices que eres todo lo mío, cuando puedas recortes y sonido, ¿vale? Cuando ganemos lo miro. Ah, bueno. ¿Qué te pasa, Maxi? ¿Qué es eso? Es, es, es carne fresca para tu sonboa, carne fresca. Porque además tiene sentido con... Se me estoy empalmado. Ya sé. Mierda, cambié hasta el ST Rube. No me di cuenta de decirte que te lo mantuvieres. Bueno, es igual. Oye, Maxi, ¿sabes que puedes cerrar la boca cuando juegas? T100 YOLO aquí, ¿vale? T100 YOLO aquí, ok. Tres medios cubrí desde atrás, ok. Los tres que salgáis más a la derecha. El otro T100 fuerte ahí, agresivo, ¿vale? Los pesados avanzamos. Los tres pesados. El resto de medios que falten ahí. Y el I7 del tirón al cooldown de ahí, ¿vale? Que sin... Luego a lo mejor le repusamos la hill, ¿vale? Si no, da es pintura a palar. A ver, yo voy a cerrar. Shard talks. Shard talks. Sí. Ah. Yo voy a cerrar en un sitio estratégico. Gracias, mama. No, tengo el S, tengo el S. No coges carga, Maxi. Es el que me quedan 16 segundos. Porque no es fuerte, padre. Si no vas del tirón no merece la pena ir ahora, va, no entiendo nada, papra, no entiendo nada. Pues ir ahora tiene menos sentido todavía que ir antes, de verdad. La bachita se está pirando, ¿los medios empujamos? Sí, 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 los medios empujados, sí, sí. Yo tengo el 2-7-3-7. Esta gente irá a pillar, todo este grupo de medis irá a pillar la heal junto con el I-7. No creo que podamos en verdad, no lo hagáis. No. El I-7 al fulldown sí, pero no pilláis. Yo creo que ahora debíamos de jugar con esta parte de abajo y con la Arti, en verdad. Sí, 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 sí. Estamos viendo de hecho. Igual sí, eh. Ya estoy con el 2-7-3-2-1 medio. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué te queda en Maxi? Ya está. De momento los 113 y tal, vamos para arriba. Regado. Javi, tuyo, dale. Pa. Buenísimo. Y hay medios arriba, eh. Qué mal, tío. ¿Qué? Hay medios arriba, ya. Sí, pero ahora vamos y a lo mejor los podemos empujar. No de momento, pero... Otra carga más a esto y lo matamos, eh. Quita el cañón, quita el cañón. Alexi. Cuando vengáis, pues como que avanzo. Ahí va. Joder, mierda. Joder, mierda. Joder, mierda. Mierda. Joder, mierda. Le doy a Javi. Le va. Blah. Te ha movido. Me quedan dos. Snipeamos a la kill solo, al... No te vayas. No te vayas. Joder, Javi. Intento quitar a este tío en el próximo tiro. Deberíamos estar ya de onda arriba, ese tío debería ir 10 segundos Ahora te cabe 4 Va Joder, a uno de vida Joder, mátalo tío Pues acabo de soltar un tiro arriba Joder Está uno de vida aquí, si alguien le puede dar Yo, no sé, si hace falta quitarlo, lo quito No, voy a buscarle tiro y le tiro una explosiva si puedo Lo sigo, ahí está Voy a darle a este señor ahora 10 segundos Joder, tienes el cañón desviado, ¿eh? Castigad un poco el ágil con el ágil y luego ya... Está pillado, está pillado, está pillado No podemos hacer otra cosa Está pillado Está pillado ¿Ha asistido alguno? 88 Me han pintado, me han pintado, me han pintado aquí ¿Cómo me han pintado? ¿Quién? ¿Cuándo? El 277 seguramente A lo mejor el T100 es por abajo El T100, sí Artic, ¿eh? No me ha matado Tengo lo de... creo esto, ¿no? Ahora de recargo antes Cerrando Podéis salir dos medios de aquí y quedaros solo uno Me puedo quedar yo que estoy aquí avanzado a dar gustos Como digo, se puede ir, yo lo tengo un pelín complicado Si podéis salir dos, salir e ir viniendo para aquí para usar la heal ¿Ha asistido? Tres, cuatro, tres Igual, igual el otro estaba al lado Yeah, I think so Intentad no chuparlos de aquí, por favor No chupéis vida Nosotros tenemos dos artillerías, decidimos desgastar más Vale, y si tiras detrás de la casa no puedes matar el T100, ¿no? No lo ves Eh... si se pinta y echa para atrás, sí Estoy con la heal Tres segundos Si quiere dar riesgo más, pero me puede salir carísimo Inténtalo Inténtalo Uy, ya está, ya está ¿Suficiente? Yo a eso le puedo dar Pues dale El que he sacado Bueno Ahí se aparece otro pollito Buena spot, hay 900 menos Ese te lo tomo, ese está permafoteado, eh Hay un 907 en este boost En el arbusto ese ahí arriba, ¿vale? Eh, ¿qué has dicho este? Eh, está super ¿Le podéis hacer blinks? Me han pintado Ya, una mierda Digo, a este de aquí está permafoteado No, en la cerca Tenemos que juntarnos y empujar ya, ¿vale? Antes de que estara en ese mapa, ¿o qué? El que va a ir, es que no veo muy bien Es el de medias también que venga Ya, ya Los de 9, los arbustos de 9 Voy a ir para el medio para intentar quitar el de 1 de vida A ver si hay suerte y está ahí todavía No, 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 no lo veis Vamos a empujar Vale Cerrando Bien, bien, bien Ya, 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 es que por eso tenemos que ir Vamos, vamos Zinga, empuja Estoy Si hay alguno que esté muy tocado de vía, que se quede atrás ya Yo estoy Doné ¡Pero! Hijo de puta, al 277, tío Puta madre, nada más me he comido ciegos, tío Agüel Joder, tío El balance No sé la vida que tenéis aquí, pero jugar safe para el reset de base Uff Y la tarde de atrás ¿Cómo puede ser, tío? GG, tío ¿Cómo es farmeando de esta manera, tío? Esto es morir desde el minuto cero que no se hace lo que hay que hacer F*** 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 Vale, no he acaso, refiero F*** La va morral, tío Ah no Sí la va morral Hola No sé por qué se ha cobrado, tío, sin arreglar nada, ¿no? Si prácticamente se hace bien, ganas por un par de tanques y si prácticamente mal, pues quién puede hacer, a ver lo que tiene este clan. Esa zona de radio para el ligero es una putada, porque no hay arbustos realmente buenos. Para pintar lo que está viniendo, que es necesario pintarlo, no hay un arbusto que lo puedas pintar, hay que asomar y te pintan y una vez que te pintan te pueden enganchar de colina, ¿sabes? No es buen arbusto. Se puede hacer durante la pintura, pero ir, pintar, irse. En lo de jugar esa línea o te arriesgas en planas ciegas de meterte W a un arbusto en su lado o estás joderito, ¿sabes? No hay un arbusto que sirva realmente. Pues meterte todo lo que puedas y luego te pillas o algo. Y saco el color de lo que va ahí y me voy. Wadi, creo que nadie te está escuchando. O sea, sí te oímos, pero como que no te estamos prestando atención. Bueno, me he prestado atención a Alberto, que no me sirve de siempre. Bueno, el tema es que desde la otra base sí que está medio pensado para quedarse en un arbusto estático y pintar esa zona. Entonces, esta va a salir ahí fuerte y hay un arbusto bueno que lo saque. Tiene un Alexis, es mi equipo. Ha copiado. Vamos a hacer un Yolo Harta en medio y aquí supongo, así que lo vamos a esperar. Los tanques que vengáis aquí vamos a intentar meter uno ahí en esa zona, ¿sabes la que digo, no? Que se tienen que tirar por él a cojones si le quieren hacer? Sí, voy yo, que voy el primero. El Super Conqueror vente también hacia esta zona, ¿vale? Todos los heavy rapidos y subvenimos de estas zonas, ¿ok? Wadi hace lo mismo, el TWP también y los medios también, ¿vale? Uno que venga aquí y el otro que se quede en esta posición, ready para empujar la heal. Lo que pasa, Alexis, es que el de su equipo es cool. Tú no eres cool, así que... A lo siento el gano. Yo soy David. Yo me llamo Ralf. A lo mejor este arbusto sirve. A ver. Bueno, cogerlo es complicado, ¿no? Pues, me sirve. Aquí. Aquí en red de up. Como vaya la bala por ahí en medio, me corro. Nada, le he fallado. Yo tengo todos los pesados esos, en verdad, ¿eh? Si se quedan ahí. Lo que pasa es que como pusiste el tiempo, voy a ir por arriba, ¿eh? Aquí no tenéis que empujar, ¿eh? Aquí no tenéis que empujar, ¿eh? Aquí no tenéis que empujar. Aunque uno esté mirando esto, voy a ir. Yo estoy muerto, pero bueno. Incluso hay que tener un... Porque tengo así. ¿Eh? Porque los medios están viniendo por arriba, casi por fin. Sí, los medios van a ir todos para... Sí, nos vamos. Aquí Javi para pegar un click y... La Arti que mueva. 6 segundos y pego un disparo a los pesados y me muevo. Lo voy a sacar yo ahora, si vienen los medios. Ok, pues quédate por ahí intentando pintar el suyolo y... Yo creo que deberíamos subir algún tanque a esta zona. Eh, si me quedo aquí detrás, ¿me podré aguantar? Sí, 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 deberías poder. Subir un par... Dos pesados y venir hacia aquí, ¿vale? Dos solo. Que no sea el super... Tiene igual aquí también. Ah, por aquí. Vienen, 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 vienen. Sí. Que venga uno más incluso, ¿vale? Uno más. Aquí nos movemos, ¿no? Sí, empezar a avanzar un poco, porque... Sí, tenéis que empezar a avanzar y si acaso subir aquí. Escapa... Corred aquí, vale. Los esperamos en nuestra base, aunque muera nuestra base. Porque tenemos que esperarlos. 100%. Haced una cosa. Si queréis venir aquí hacia la izquierda y les hacemos repuso o algo. Con todo y ya está. No sé quién se ha subido, entonces sí que va conmigo, pero no entiendo eso. Han pintado. Que no me miran, aguanto, ¿eh? Bueno, estamos. Deberíamos empezar a hacer el repugio, ¿eh? Pues vale. Perdón, cada. Lo que vas a pillar a todos, ¿eh? Mira mira el que� . blick no me ha origináticos 5ats, 5. Arty Strike. Madre mío, l'Arty Strike. Cuidado, no sé si estás a todos. Tranquilo, mira, ¿eh? Atento, atento eso, falla. Mira, 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 atento. Cuidado que le vas a dar desplazao a alguien y... Cuidado que te banean. Es igual, que me ha ganido, es la última partida. Si se hace rápido no es la última partida. Que alguien que se hace un poco suelto te vaya por su guardi, tío. No da tiempo. Adelanta, adelante. No, no te pegues. ¿Eso es azul? No, ya estás azul. Me van a darme un poco, la verdad. ¿Lo quitas? No se puede ir por la artillería. Donde la tienen, me imagino que no es la, ¿no? ¿La habrán subido arriba? Que uno mire sino esta. Voy yo arriba, da igual. Vale, bata tú. Ay, que he cambiado esto en el medio, ¿no? Toma, un ulti. Si se acaba, lo mejor da tiempo. Un 42, un minuto queda. Bata, un VZ fugida, por pintar. Ah, voy a estar fecado, pero bajarle va a ser complicado. Guad, y miras tú la playa lejita. Si. Si no, se ha fecado. Vale, está la artillería. Maxi, ¿la puedes quitar? Eh, sí. No. No me lleva al rango. No me lleva al rango, eh. No me lleva al rango, eh. Hay que intentar matar. No me lleva al rango. Vale. No me lleva al rango. La artillería mata a Zingar. No, no, no. Madre mía. Bueno, sí. No. No, el VZ ahí. Hicieron un yolo y dejaban ese para el reset de K. Vaya, tío. No va a dar tiempo por nada, tío. Es que no me lleva al rango, tío. Estoy como un loco. Que sepas que han dejado ese VZ por esto, eh. Perro. Porque sabía que iban a hacer un yolo y para que no tiene tiempo en la siguiente. Va, con dejar la artillería para él. Tirado al oído. Vale, Lucho, píntamelo. Puede ser. Ah, ya está. Ya lo ha quedado. Cingas Viento, trácamelo. Cingas Viento, pégate, pégate del Cingas. Me gusta, déjalo ahí. Es que te banean, eh, Maxi. Espera, me he hecho lo que más. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Es que las Arti no le banean, tío. Está en azul. Sí, mis pandas han liado si no lo banean. Y les tuneado, eh. Les tuneado solo. No le he quitado ni un punto de ello, ¿sabes? No, no da tiempo. No da tiempo por putos segundos, tío. Qué rabia. Sí. Claro, pero se ha jugado bien ahí. La parte de atrás ha sido una ganada. El puto Pepe el Maestro, tío. El computador de la banda está muy bien ahí. Pepe el Maestro ha sido, eh. Cuidado con ese nombre. Ya no hemos contado con SPZ, eh. Pues no hemos visto los de base. Ya. ¿Cómo le ha pintado el pobrecillo? La profesión. No. Ay, no está tan malo, ¿sabes? ¿Puede ver si se ha hecho o qué? No.